Hay que esperar, la jueza dio lugar a la remisión a juicio por jurado y confiamos en la justicia y para que esto no vuelva a suceder jamás, jamás, nada más, lo único que pedimos. Gonzalo no merecía morir, no merecía, nada más. Pero bueno, estamos muy conformes con el fiscal, con los abogados nuestros y muy agradecidos también y bueno, y confiamos, confiamos en la justicia. ¿Cómo ha sido este año para ustedes? Muy difícil, muy difícil. Pero bueno, gracias.